Hola a todos, hoy les traemos una serie nueva que se llamará historias de guerra la serie tratará de que contaremos historias de guerras reales y de fondo tendremos gameplay de battle bueno empezamos con la primera Simo Aya, nacido el 17 de diciembre de 1905 apodado por el ejército soviético Belaya Smerd, que en español significa la muerte blanca fue un soldado finlandés que combatió en contra de los soviéticos durante la guerra del invierno mató a 545 soldados enemigos, convirtiéndose en el francotirador que más soldados enemigos mató en toda la historia de la humanidad nació en el pequeño pueblo de Rautjarvi, cerca de la actual frontera finesa con Rusia e inició su servicio militar en 1925 Durante la guerra de invierno de 1939, entre Finlandia y la Unión Soviética sirvió como francotirador contra el ejército invasor ruso actuando a temperaturas que oscilaban entre menos 20 y menos 40 grados centígrados vestido completamente de camuflaje blanco mató a más de 505 soldados enemigos, aunque datos extraoficiales elevan esta cifra a 540 El recuento diario de los enemigos muertos se llevaba a cabo en el campo de batalla por los mismos francotiradores finlandeses Aya utilizaba el fusil M28, una variante finlandesa del fusil soviético no se engana y prefería no usar mira telescópica para no aumentar el tamaño del blanco que ofrecía al enemigo durante los combates y porque con frecuencia los francotiradores eran delatados por el reflejo del sol en las lentes de estas miras con tan bajas temperaturas también las miras podían empañarse o romperse con facilidad Otra de sus tácticas consistía en compactar la nieve delante de él para que al disparar no se removiese Además de sus bajas con el fusil, Aya también tiene crédito haber matado a otros 200 soldados con el subfusil finlandés Suomi KP-31 Mató a todos los soldados soviéticos durante un periodo de solamente 3 meses El 6 de marzo de 1940 Aya ferido en la cara por una bala explosiva enemiga Antes de esto los rusos habían elaborado multitud de planes para acabar con él Incluyendo el envío de francotiradores y ataques de artillería que no consiguieron ningún resultado Se presume que el disparo aquelirio fue realizado al azar y las heridas los aros en estado de coma Aya fue rescatado por sus compañeros quienes relataron posteriormente que la mitad de su cara había desaparecido El 13 de marzo, el mismo día en que se firmó la paz entre la Unión Soviética y Finlandia Aya recuperó la conciencia Tras la guerra fue ascendido de cabo a Teniente II por el mariscal del campo Carl Gustav Emil Ni antes que él ni posteriormente ningún soldado ha obtenido un ascenso en circunstancias tan dramáticas en la historia militar de Finlandia Simo Aya tardó varios años en recuperarse de sus heridas causadas por la bala que había atravesado su mandíbula Y la había destrozado la mejilla izquierda Tras la segunda guerra mundial se dedicó a la caza, sobre todo de alce, y a la cría de perro En varias ocasiones casó con el presidente finlandés En 1998 se le preguntó cómo llegó a ser tan buen francotirador Simplemente contestó que, practicando Sobre el sostentoso récord de muertes decía que Hice lo que se me ordenó lo mejor que pude Simo Aya pasó sus últimos años en una pequeña aldea llamada Rokalati Situada en el sudeste de Finlandia cerca de la frontera con Rusia Falleció el 1 de abril de 2002 por muerte natural Bueno, este ha sido el primer episodio de Historias de Guerra Esperamos que les haya gustado Si les gustó denle like, suscríbanse para más videos Y nos vemos en el próximo video Chau